Amigos y amigas, ustedes saben que a todos nos llega el momento en el que el amor golpea el niño Alejandro, en conmemoración de tres años de unión feliz con una nueva luz en el mundo que se llama Rosarito le quiere dedicar esta canción a su amada Natalia, fuerte aplauso para ellos, es un amor en el rock and roll ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, vive cuando dudes que no morir Y vive como hacer para dormir sin pensar en la última noche Cuando yo perdí lo que hacía mi mundo giró Si me quiere creer sin amor 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 ¡Gracias!